...la idea de que el aguinaldo no sea alcanzado por el impuesto a las ganancias. Que sería algo, la verdad que importante, ¿no? Sobre todo con el objetivo de recuperar un poco el nivel adquisitivo de los argentinos y del sector que paga ganancias. ¿Estamos ya en comunicación? Con Francisco Guevara, justamente, que nos va a explicar y nos va a comentar qué se puede esperar de esto. Francisco, ¿cómo le va? Buenos días. Vanessa Olivares y Jorge Pereira los saludan para Canal 35. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ustedes a todos los previdentes. Bueno, Vanessa, hoy es un día de conmemoración, de lucha, así que... No sé si decir feliz día porque es un día de conmemoración, pero bueno. Ustedes que cumplen un rol importante en el periodismo y sobre todo a las mujeres que tengan un día de reflexión. Bien, bueno, gracias Francisco, gracias por su mensaje. Bueno, decíamos para introducirnos en el tema que es un tema importante las modificaciones que se le pueden realizar a ganancias, porque hay muchos argentinos que se desempeñan en diferentes tareas, en diferentes sectores, que se ven alcanzados por este impuesto, ¿no? ¿Qué es lo que se viene impulsando, qué modificación fuerte viene impulsándose para la próxima sesión? Bien, por un lado, contarles un poco cuál es la génesis de este impuesto a las ganancias, ¿no? Hasta el 2015 solamente pagaban impuesto a las ganancias, el 11,20 y pico por ciento, alrededor del 11 por ciento de los contribuyentes, los trabajadores. Entonces, del 2015 al 2019 empezaron a pagar ganancias aproximadamente el 26 por ciento del total de la masa de trabajadores, ¿bien? Fíjense en ustedes, más que se duplicó en el gobierno anterior, en la gestión anterior, en el 2015, los que tienen que pagar ganancias. Lo que se busca con este proyecto de ley es volver a esa cifra del 11 por ciento que existía anterior al 2015, y aproximadamente estamos hablando de 1.267.000 trabajadores. Te digo de nuevo el número porque es mucho impacto en materia económica. 1.267.000 trabajadores, según como está planteado hoy el proyecto de ley presentado, es que dejarían de pagar ganancias. Eso significa un esfuerzo fiscal de 40.000 millones de pesos. Lo que hay que entender es que esos 40.000 millones de pesos no van a estar en el Estado, sino que van a estar o van a reinserzarse a la economía, porque todos los trabajadores se reactiva el consumo de electrodomésticos, se reactiva el consumo de autismo. Digo, empiezan a trabajarlo, digo, en ese sentido, volcarlo a esa actividad. Lo que busca el gobierno de Alberto Fernández es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que últimamente ha venido en pérdida y se ha profundizado en el marco de la pandemia. Entonces, el objetivo principal es recuperar el poder adquisitivo del ingreso. Este proyecto de ley, ahora a partir de mañana vamos a tener en la comisión de enmienda diferentes reuniones para ver bien cómo trabajar, cómo analizarlo. Vamos a escuchar a Mercedes Marcó del PON, representante de AFIP. Vamos a escuchar también a los sindicales, diferentes representantes de los sindicatos. Llegar con un consenso y un acuerdo para que, en definitiva, los trabajadores tengan un alido en el bolsillo y podamos recuperar el sendero de desarrollo en el país. Sin duda, esa diferencia mayor o menor de medida va a servir para que el PONO o la gente que está alcanzada por este impuesto que no va a pagar, vuelva otra vez a invertirse justamente en la economía, en las compras, como decía usted, de todo el comercio prácticamente. Sí, sí, y aparte hay que acompañarlo. Bueno, mirá, el Estado viene realizando múltiples esfuerzos. Digo, en el marco del 2020 fuimos testigos de cómo el Estado hizo el esfuerzo y todos los argentinos hicimos el esfuerzo en cuanto el IFE, en cuanto el ATP. Y bueno, este es un esfuerzo más que realiza el Estado para recuperar el ingreso. Vos fijate que del PBI, el 70% del PBI en nuestro país es de economía interna. Es decir, el 70% del PBI se motoriza a partir de la economía diaria, la economía interna, el consumo, ¿bien? El 13% de exportaciones y el 17% viene de inversiones. Así que es recuperar el ingreso de nuestro país, es recuperar y darle fuerza a ese 70% del PBI que necesitamos que se reactive. Necesitamos una Argentina que se reactive el consumo. Por eso también hay que acompañarlo a esta medida, acompañarlas con medidas también, por ejemplo, con los programas Ahora 2, Ahora 18. Hoy en día en Argentina, la pirámide que tenemos en cuanto a impuestos y expresiones fiscal resulta ser de que los que más tienen en proporción a sus ingresos son los que menos pagan. Y pasa también con las tarifas. Por eso Alberto Fernández en el discurso del 1 de marzo habló de tarifas diferenciales. No podemos pagar todas las mismas tarifas de acuerdo a los ingresos que tenemos. Lo que corresponde es tener nichos de tarifa de acuerdo a los ingresos que tengamos en los grupos familiares para que los subsidios del Estado vayan realmente a quienes lo necesitan. A eso apunta el país, a eso apunta este plan económico. Recuperar el ingreso, recuperar la economía diaria, reactivar el consumo es clave para que podamos poner a Argentina nuevamente de pie. El impuesto a las ganancias es una de las medidas que un sector de la sociedad lo venía demandando. Ahí como decías vos recién, nosotros en Argentina tenemos que hoy en día una persona sola con 74.810 pesos ya empieza a pagar impuestos a las ganancias, pero con 50 y pico mil pesos cae en la línea de la pobreza. Es decir, es ilógico que la brecha sea tan corta entre que sos pobre, 50.000, y con 70.000, según ahora como está la ley, el Estado te considera rico que tenés que aportar. Entonces, eso es lo que hay que empezar a trabajar, las brechas, y también el impuesto, la ley habla de 150.000 pesos el mínimo para empezar, el mínimo no imponible para pagarlo. Pero también existe una brecha de aterrizaje, como quien dice, para que no pase, como está sucediendo ahora, que si cobras 75.000 o 77.000 o 79.000 ya empezás a pagar impuestos, ¿bien? Si no es que sea una cuestión progresiva, de acuerdo a los ingresos, para que no se pague impuestos, automáticamente vos cobrés el monto. Entonces, por ejemplo, los que cobren de 150.000 a 170.000 van a pagar un porcentaje, de 170.000 a 190.000 otro, y así van a ir aterrizando hasta caer en lo que es el mínimo no imponible. También aclarar que es un beneficio para los jubilados. Hoy en día pagan impuestos a las ganancias los que tienen salario mínimo, las jubilaciones mínimas, por 6. Lo que intenta este proyecto de ley es que los que tengan por 8 jubilaciones mínimas recién empiezan a pagarlo, ¿bien? Eso implicaría que prácticamente paguen impuestos a las ganancias las llamadas jubilaciones de privilegio, que están por arriba de los 160.000 pesos, ¿bien? Entonces también es un beneficio de impacto a los jubilados. Francisco, repítame las franjas para los trabajadores, perdón. ¿Quiénes, digamos, del más bajo, de los sueldos más bajos, quiénes empezarían a pagar ganancias? ¿A partir de qué salario? En bruto, en bruto 150.000 pesos, ¿bien? Los que cobren en bruto 150.000 pesos son los que empiezan a pagar ganancias. Pero se va a establecer esta semana en la reunión de comisión una tabla progresiva de pago. ¿Por qué? Porque si no sucede que si vos cobras 152.000, capaz que pagas ganancias y terminás teniendo menos dinero en tu bolsillo neto, ¿bien? Claro, claro. Lo que se va a buscar esta semana con las autoridades de AFIP, también en acuerdo y consenso con los sindicatos, y ver cómo se arma un proyecto de ley para que no sea que automáticamente caigas a pagar impuestos a las ganancias, sino que se hable, como decimos nosotros en el bloque, de un aterrizaje de impuestos a las ganancias, es decir, progresivamente en tu sueldo vayas pagando de acuerdo a tus ingresos en neto. Vamos a estar atentamente mañana en las reuniones de comisión el sector del sindicalismo, los legisladores que son representantes del sindicalismo, Facundo Moyano, Manesa Silei, Hugo Yasky, diputados nacionales que han llevado las voces a los trabajadores, porque también se está trabajando en la deducción del aguinaldo, han propuesto también con respecto a las horas extras, que no paguen ganancias, que el aguinaldo no paguen ganancias, que alimentos no paguen ganancias, así que bueno, veremos cómo se genera ese acuerdo, ese concentro, para que en definitiva se vuelva a reactivar el consumo en el país. Recuerdo que son 40.000 millones de pesos, 1.200.000 trabajadores beneficiados, y que esos 40.000 millones de pesos se van a volver a la economía, porque se activan el consumo interno, compra electrodoméstico, turismo, indumentaria, en definitiva, digo, vuelve, el Estado hace un esfuerzo, pero vuelve también a reincorporarse, y vuelve también a la Argentina, digo, a motorizar esa clase trabajadora, la que siempre motoriza la economía en el país. Francisco, ¿ya tiene fecha para tratarlo en el recinto? Francisco, el presidente Alberto Fernández, el día primero de marzo lo nombró en su discurso, nosotros esta semana vamos a tener las reuniones de comisiones, y es algo urgente, también vamos a analizar si es retroactivo, pareciera que va a ser retroactivo al mes de enero, era otro de los planteos también de los sectores sindicales, así que bueno, yo calculo que si esta semana tenemos nosotros el dictamen de las reuniones de comisión, calculo que la próxima semana o antes de que se finalice el mes de marzo, puede ser aprobado en la Cámara de Diputados, luego pasa al Senado, y veremos si impacta en el bolsillo de los trabajadores a partir de abril. Eso le iba a preguntar, Francisco, si la reunión que tuvo, previo justamente a lo que va a ser estas sesiones, la postura de los diputados, ¿es esa más o menos generalizada, de aumentar justamente el tope de los impuestos a las ganancias? Sí, es un proyecto que tiene prácticamente la aprobación de la mayoría de los legisladores, de todos los bloques, porque es una medida que viene necesitando y que viene demandando la clase trabajadora de nuestro país, tiene un amplio consenso, lo que se está trabajando ahora en las comisiones, ver bien cuestiones de deducciones, cuestiones de aguinaldo, de horas extras, los efectivos, pero en definitiva, en general, el proyecto tiene el consenso en la mayoría de la Cámara de Diputados. Bien. Bueno, Francisco, estaremos entonces a la expectativa de todo lo que vaya surgiendo en estas reuniones, y también de si ya se define fecha para tratarlo directamente en sesión allí en diputados. Bueno, estoy a disposición de lo que pueda brindar información, fui uno de los primeros legisladores que acompañó con su firma en el proyecto de ley cuando lo presentó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, porque entiendo que en Argentina hay que recuperar el poder de compra del bolsillo de los trabajadores, es esa economía, la economía de la clase trabajadora, los trabajadores te van a aportar a que si se reactiva esa economía, se reactiva el consumo, se reactiva la construcción, el turismo, se reactiva la compra electrodoméstico, vamos a poder poner a la Argentina nuevamente de pie. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por el contacto, nos aclara un poquito más el panorama, así que muchísimas gracias, San Juan. Que tenga un excelente día, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición siempre. Un fuerte abrazo. Bien, gracias. Bien, allí estuvimos compartiendo entonces con el diputado nacional Francisco Guevara detalles de este proyecto de modificación al impuesto a las ganancias.